La hermosa ciudad de Guayaquil y puerto principal del Ecuador fue por segunda ocasión la sede de la cumbre para un periodismo responsable en los nuevos tiempos, desarrollada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. La Cupre 2014 se ha convertido en un espacio de debate donde catedráticos, estudiantes e interesados en la comunicación han podido ampliar sus conocimientos y enfocarse en la necesidad de promover el cumplimiento de los derechos de la comunicación e información. Siete expositores de Colombia, Venezuela, España, Argentina y Bolivia lograron captar la atención de los asistentes con nuevas ideas, conceptos, realidades y vivencias en materia de comunicación. Vale recalcar que la concurrencia superó las expectativas. La Cupre 2014 se convirtió en un espacio también para la práctica periodística. Los stands interactivos creados para esta cumbre permitieron a los nuevos comunicadores participar de una forma lúdica de la práctica periodística tanto en televisión, radio, prensa escrita y medios digitales. Álvaro García, vicepresidente de la Hermana República de Bolivia, cerró la cumbre con una interesante charla sobre la política en el periodismo y el periodismo en la política. La Cupre 2014 cumplió sus objetivos, generar conciencia sobre la importancia de una práctica periodística responsable, fomentar el debate ciudadano que tiene el derecho a una comunicación e información veraz y sobre todo ha dejado sembrada la semilla en jóvenes estudiantes que buscan ser parte de este proceso de democratización de la comunicación. Segunda Cupre 2014